Muy buenas noches Esta noche tenemos un invitazo de lujo La verdadera historia de este individuo nos ha sorprendido a muchos Salió de unos obstaculos de la vida muy difíciles Pero ahora es un gran hombre Con ustedes, el artista del momento en Cisco Iglesias Mucho gusto Bueno, muchas gracias, es un placer estar aquí en el mejor programa de los Estados Unidos y de México también No, pero muchas gracias por venir No, no, muchas gracias a ustedes por invitarme Y aquí estoy para responder cualquier pregunta que tenga Sin censura Ah, ok Pues, en primer lugar, usted es un músico, ¿verdad? Porque es que no está muy familiarizado con su música, ¿verdad? ¿Sus discos cuánto costarán cuando saldrán a la venta, por ejemplo? Bueno, pues, mi disco más reciente va a valer 49.99 y lo puedes encontrar en las tiendas Oxxo, Coppel, La Guadalupana y en el Waldos Los demás son un poco más caros porque tienen dos canciones Y, pues, el más reciente solo tiene una Pero, pues, es el mejor álbum A todos les ha gustado ese álbum Y, pues, sí vale la pena comprarlo, la verdad Bueno, hablando de esto Muchas colaboraciones importantes Por ejemplo, podemos decir Algo que sea de lo mismo de su música Por ejemplo, Vicente Fernández Los Tigres del Norte Y cómo olvidarnos de la inolvidable Paquita la de barrio Bueno, sí, voy a hacer una colaboración con ella Y con muchos más porque es el estilo que yo tengo Y me gusta... Es el tipo de música que a mí me gusta hacer Y yo tengo ese mismo estilo La forma que me visto La letra Todo es igual a ellos Así que voy a hacer colaboraciones con ellos también Bueno, pero ¿Por qué hace esto? O sea, el dinero La fama Tal vez los hombres Oh, pues Hago todo esto Porque me gusta ver la sonrisa De las mujeres De los niños Y no lo hago por el dinero Ni por la fama, por supuesto Pero no más lo hago por Por el amor que me dan los fans La otra vez Incluso llegó Una muchacha Y me pidió un autógrafo Le... No sé por qué Le quise dar un abrazo Y... Y sí le di el autógrafo Y mi número de teléfono Pero no era por nada Sino porque Yo quiero a los fans Los quiero Ok Bueno, hasta aquí Que concluyó nuestro programa Rey La verdad Yo les puedo decir Yo no querían Cisco Yo quería Pitbull Pero es todo lo que nos dieron Pero pues muchas gracias Por haber venido a este programa Señor Francisco Y... Gracias Muchas gracias Gracias por invitarme ¿Cómo lo tienen gente? Señor El programa se está acabando Señor Señor ya Por favor No me digas que no Por eso que hice Pitbull yo Este es el programa que querió No me digas que no No me digas que hay No me digas que no Lo que quiera No me digas que no No me digas que si